la fayette inmobiliaria invita a todo el público en general a la expo empresarial activa tu negocio este viernes 2 de marzo en el gran salón madame del hotel madame cárdenas donde encontrarás descuentos especiales en zapaterías óptica estéticas boutiques organización de eventos promociones increíbles en pastelerías agencias de auto oportunidades de negocio como encontrar tu local comercial u oficina en venta o renta puedes encontrar tu casa ideal y hasta terrenos además tendremos interesantes conferencias de negocios para estudiantes y empresarios entrada totalmente gratis sí entrada gratis síguenos en facebook como mi foro canaco cárdenas expo empresarial activa tu negocio en el hotel madame cárdenas este viernes 2 de marzo desde las 9 de la mañana la fayette inmobiliaria invita y